Imex tiempo de��고 y 4 tu mierda cuando me mateワije le voy a cumplir el culo a tu viejo por string cada una que frigo serapart 들어가 VR ¿Qué? ¿Ah? Jajajaja Jajaja No me he ganado Jajajaja Me está colado, chiste Jajajaja Más relleno ¿Por qué yo te estoy Me estoy quedando las patas ¿Sí? En sí, güey Es de puta madre No, no, no No, no